Texturas y cantos tradicionales venezolanos con lo actual del jazz, ritmos latinos, sonidos electrónicos y hip hop, se combinan en la propuesta artística del músico venezolano Orestes Gómez. Es un álbum de folclore venezolano, pero fusionado con world music y con jazz, pues tratamos de mezclar mucho con el soul, con el funky, la esencia de este proyecto, como que lo atractivo del álbum y lo conceptual es que cada track tiene un cantante diferente y cada cantante de cada canción es un cultor de cada pueblo de Venezuela, los cultores son los que crean los ritmos de los pueblos y los cantan tradicionalmente. Para Orestes Gómez, este nuevo material representa una manera de mostrar su identidad y lo que ha aprendido de ella a lo largo de su trayectoria como músico. Yo comencé tocando salsa, lo primero que toqué fue salsa, 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 después los ritmos venezolanos y ya después comencé a estudiar jazz, entonces como que plasmé toda mi trayectoria pues hasta ahora. Yo creo que mi aporte, más allá de seguir haciendo la música tradicional, es tratar de conectar con gente que no le gusta el folclor o no escucha ese tipo de música. Experiencia Curiara es el nombre de este espectáculo el cual llegará el próximo 9 de julio al Foro del Tejedor en la capital mexicana. Con información de Luis Galindo y Abraham Zoster e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.